¿Qué onda ilustradores? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan, pero pueden llamarme Juancho. ¿No les ha pasado que tal vez están haciendo sus ilustraciones, sus cómics y que de pronto ven el video de alguien que lo está haciendo directamente a la PC? Tal vez puede ser que el Adobe Photoshop sea muy complejo para ustedes o que la Pentium 4 no lo soporte. Pues no se preocupen, acá yo les traigo un par de soluciones para el proceso de entintado y pintura que puede ser muy beneficioso. Además de que las herramientas son muy potentes, son muy ligeras. Pero bueno, los veo ansiosos, así es que empecemos. Para muchos de los ilustradores, Adobe Photoshop es una herramienta maravillosa y muy potente. Pero hay que ser claros, es una herramienta únicamente para ilustración, con sus opciones múltiples y el peso que esta posee puede hacer que tu computadora y tu cabeza den vueltas. La primera herramienta es Paint Tool Size. Es una herramienta muy ligera, con tan solo 13 megas podrás hacer tus ilustraciones y tus trazos de cómic muy limpios. Una de las principales herramientas que este programa tiene es su herramienta de lazo magnético, la cual te permite hacer un proceso muy similar a la pluma de Photoshop, con la diferencia de que puedes reeditar el trazo de la pluma, controlar su grosor, hacerla más delgada, colocarla donde más convenga. La siguiente herramienta es Clip Studio Paint. Si lo tuyo es los cómics, los mangas, esta puede ser tu mejor opción. Con este programa, con esta herramienta, podrás hacer los bocadillos, los efectos de velocidad, efectos de expresión, de emociones, de manera muy fácil para cada viñeta. Además que esta herramienta posee una ubicación de pose entre D, es decir, que puedes tener el cuerpo y organizarlo a la dirección que quieras, la postura que quieras para utilizarlo como referencia y así lograr la proporcionalidad que tanto buscamos en nuestras viñetas. Como todos sabemos, nada en esta vida es gratis. A como podrás conseguir un programa gratuito, el otro puede ser de paga, pero bueno, es cuestión de invertirlo. Así que ya no tienen excusas para hacer sus mangas, sus cómics, sus dibujos de clases, sus ilustraciones de la universidad. Si conoces más herramientas y las quieres compartir, escríbela en comentarios. Recuerda que el mundo de la ilustración y el diseño es infinito. Que la máxima cualidad del diseñador es siempre seguir creciendo. Suscríbanse y denle a like. He sido Juancho y esto fue Huella Tips.